De mañana en ocho días sabe Dios dónde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Bueno, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy voy a tratar el tema de lo que viene siendo La configuración de peso en las básculas Para los vehículos de carga Pero me voy a enfocar en este caso solamente en los vehículos tipo articulados únicamente Entonces vamos a hablar de lo que viene siendo Como más conocemos acá en el transporte las patinetas o mini mulas Y las tractomulas Entonces voy a poner un ejemplo acá en este cabezote que tenemos Pero nos vamos a olvidar obviamente de este último eje Vamos a asumir que este último eje no lo tenemos acá Es decir, que nos quedaría así un patín Con el eje pues obviamente delantero Y un único eje acá que vendría siendo este Como indico nos vamos a olvidar de este Entonces nos iría a quedar en una configuración de 2 S2 para cuando se engancha un semiremolque de dos ejes Como el siguiente, ya les muestro Bueno, como en este caso Tenemos acá un semiremolque de dos ejes Entonces para este tipo de configuración Nos va a quedar pasando en una báscula con 32 toneladas Como indico, olvidémonos de este eje Entonces tendremos una configuración de 2 S2, como en este caso un semiremolque de dos ejes 32 toneladas Ya si enganchamos un semiremolque de tres ejes Con el cabezote igual de dos ejes Tendríamos una configuración de 2 S3 Ya con este hecho de aumentar un eje acá en el trailer O semiremolque Pasamos con una configuración de 40.5 toneladas Y ya venimos a este caso De una tractomula Con una configuración de el cabezote Que vendría siendo 3 S2 Teniendo en cuenta que enganchamos un semiremolque de dos ejes Pasamos con 48 toneladas Es de esta manera Como les voy a mostrar los pesos Ya les voy a mostrar la otra configuración Y bueno, en este caso Ya tenemos otra unidad Un tractocamión Con una configuración de tres ejes Entonces si vamos a enganchar un semiremolque de tres ejes Nos quedaría una configuración de tres S3 Es decir, tres ejes en la unidad tractora Y tres ejes en el semiremolque Como es de este caso Es decir, como la tenemos acá en este momento Una configuración de tres S3 Nos pasa con 52 toneladas en báscula Es decir, que por un eje adicional acá en el remolque En el semiremolque aumentamos 4 toneladas O sea, si volvemos a retomar este caso de esta que tenemos acá Tres S2 pasa con 48 Al aumentar un eje en el semiremolque Nos aumenta 4 toneladas de peso Esa es toda la diferencia Como en este caso, ¿no? Que tenemos tres ejes Entonces, cuatro toneladas únicamente de diferencia En un semiremolque de tres ejes, ¿no? Hablando ya de un tractocamión Cada uno de estos carros Digámoslo así Tiene obviamente una tolerancia Nos dan una tolerancia ¿Qué quiere decir esa tolerancia? Es un margen de error Ya por varias razones Empezando nada más por el tanqueo del combustible, ¿no? Porque si el carro está sin tanquear O con bajo combustible Pues nos va a dar un peso Si ya en camino vamos y tanqueamos Se nos va a aumentar el peso En el caso de que sea por decir un volco Hablemos de un volco Donde si hay lluvia Se nos va a mojar, digamos, la arena El material que llevemos Entonces se nos va a aumentar el peso En fin Son muchas las razones Por las cuales nos dan una tolerancia El margen de error de, digamos, de cada báscula, ¿no? O sea, en cada concesión Muchas veces nos da un peso diferente De la báscula A si ya vamos a pesar en otra báscula De otra concesión Entonces ese, digamos, que ese Ese margen es para tener en cuenta Esas cosas Entonces, para cuando estábamos hablando De que pasamos con 32 toneladas Una patineta 2S2 La tolerancia que nos dan son 800 kilos Para la configuración ya de 2S3 Que son 40.5 Creo que está alrededor de la tonelada De tolerancia Para la configuración de 3S2 Como es este caso Por decir, configuración 3S2 Que pasa con 48 toneladas Entonces la tolerancia en este caso Es de 1200 kilos Es decir Que quedaríamos pasando Con un total de 49.200 Y ya para este caso De una configuración 3S3 La tolerancia es de 1300 kilos Es decir Si pasamos con 52.000 kilos Más 1300 Quedaríamos pasando Con un total de 53.300 kilos Esto es Como indico La tolerancia que tenemos Pero No nos debemos pasar Ni un solo kilo más Por un kilo que nos pasemos Ya nos da un comparendo Por eso es que Tenemos que Cargar siempre Con el máximo Que serían 52 Y pues Los 1300 son de tolerancia Para no tener inconvenientes En las básculas ¿No? Entonces Ahí les comento En el tema Del día de hoy Bueno Cabe recalcar Obviamente Que estos pesos Que Les acabo de hablar Son teniendo en cuenta La unidad ¿No? O sea El peso bruto Vehicular Como tal Peso neto Porque Hay que tener en cuenta Obviamente El peso De cada unidad Que varía De acuerdo a las marcas Obviamente Y si es una Minimula Una tractomula Cambia mucho Respecto a A las marcas ¿No? Entonces cada uno Pues ya debemos saber El peso De cada unidad Esto también Tenemos que saber De acuerdo al peso Que es Del Del Semirremolque Que tengamos Enganchado Como puede ser Por decir Un grillo O Conocido pues Obviamente Como un portacontenedor Que El peso es Pues más ligero ¿No? Más liviano Por decir El cambio De una plataforma Ya Como esta El peso Ya se nos aumenta Y Si ya vamos a hablar De una carrocería Como esta Un ejemplo Es decir Que también Se nos va a aumentar El peso Entonces Obviamente Cada vehículo Cuenta con un peso En vacío Por decir 17 mil kilos 15 mil 16 mil En Digamos En una minimula Puede ir Desde los 11 mil Hasta los 13 mil En fin Entonces Ya Cuando yo hablo Por decir De 52 mil Kilos En una unidad Como esta Que les acabo De mencionar Hay que Obviamente Restar El peso Del carro ¿No? Por decir 17 mil Kilos Entonces Ya pasa Con 34 35 36 toneladas De carga Eso es Lo que Cada quien Ya va A transportar Un vehículo Como este Tiene la capacidad De transportar 35 mil 36 mil Kilos O toneladas 35 36 toneladas Pero Como Le estoy hablando De un peso En báscula Es total ¿No? Lo que nos pesa El carro Completo O sea Carro Más carga ¿No? 53 mil kilos Para las personas Que de pronto Desconocen Este tema De cuánto Peso Transporta Una tractomula O Cuánta Es la capacidad Máxima Entonces Uno normalmente Habla Del transporte De la carga 35 toneladas 34 32 30 En fin Pero Hay que sumarlo El vehículo Entonces Para tener Muy en cuenta Las personas Que de pronto Desconocen Este tema Un vehículo Con estas características Pasa Con 53 Toneladas 300 kilos Para tener En cuenta A la hora De atravesarse Un vehículo Como estos ¿No? La magnitud Que Esto representa El peso Que lleva Sobre estas ruedas Un vehículo Como este ¿Por qué? Un vehículo ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.